Tras una primera edición con una buena aceptación y participación, regresaba en el verano 2018 el segundo encuentro intergeneracional de natación, una actividad con la que se cierra la temporada de baño en la piscina municipal. En horario de tarde-noche, jóvenes, menos jóvenes y adultos, se dan cita en la piscina para disfrutar de un día de convivencia a la par que realizan actividades, todas ellas relacionadas con el mundo acuático. Además, disfrutaron de una comida juntos y hasta actuaciones musicales en directo. Nos daba más detalles sobre esta actividad el coordinador de la misma, Rubén Villalón. Estamos dando el cierre a lo que es la actividad del equipo de competición y englobando también con otras actividades deportivas de aquí de acuática. Y hombre, hoy no hemos centrado más en lo que es el equipo de competición, hemos hecho un encuentro intergeneracional, que es el segundo que se realiza. Hemos juntado padres, abuelos, niños y gente del equipo. Estamos jugando, estamos nadando, estamos bailando, tenemos encarga pizza, tenemos encargado una sorpresa musical, con lo cual yo creo que no se puede pedir más para este gran equipo. Un equipo que ha trabajado al máximo, son muy pocos días de entrenamiento los que tenemos antes de ir a las competiciones y la verdad que han conseguido un meritorio quinto puesto, con lo cual yo estoy muy contento. Ellos se merecen que nosotros exprimamos al máximo los recursos materiales que tenemos y humanos y yo creo que se merecen esta pequeña fiesta y como todo el mundo puede ver, pues estamos terminando con la guinda. Por lo tanto, qué buena manera de ponerle el broche a la temporada, ¿no? Así, ¿no? Claro, nosotros todos los años terminamos, tenemos un día de convivencia, tenemos un entrenamiento nocturno, tenemos varias actividades, pero la más gorda es cuando el equipo de competición termina. Unimos a padres que han venido a ayudarnos, a los cuales les doy las gracias, a la delegación de deporte, ya que cualquier requerimiento que le hacemos de personal o material, intenta sacarlo como sea, pero al final nosotros lo que nos basamos es que los niños aprendan, que los niños sonrían y que hagan un deporte distinto en el verano, que pistas deportivas hay todo el año, piscinas hay nada más 60 días, con lo cual hay que aprovecharlo al máximo. Y como guinda, una fiesta en el agua por la noche es increíble para ellos. Un mensaje que le quieran mandar a los chicos que han dado, a los padres y madres que tanto te han apoyado para que esto se lleve a cabo, y ya de paso aprovecha e invita a la gente a hacer deporte y a nadar. Yo el mensaje siempre es el mismo, que aprendan divirtiéndose, que yo creo que es una de las grandes máximas en la vida y en el deporte, que siempre tengan como meta no llegar primero, ya que en la vida siempre no hay que llegar primero, sino hay que también saber llegar. Entonces aprendiendo las técnicas, haciendo buen compañero, aprendiendo valores, los papás nos ayudan siempre que tenemos un desplazamiento, cualquier compromiso, con lo cual hay implícitos muchos valores. El trabajo en equipo y además transversal, desde arriba hacia abajo y también lateral, todos somos aquí parte de este engranaje. Y nada, a la gente que aproveche la piscina, que venga otro año a preguntarnos, que se sume al equipo, que se interese, que vea cómo nosotros trabajamos, que nuestras puertas están siempre abiertas para todo el mundo. Los numerosos asistentes que se dieron cita en este encuentro, muchos de ellos del equipo de natación de competición opinaban así de esta iniciativa. Hablamos con este grupo de nadadoras que está disfrutando de este encuentro intergeneracional. Oye, ¿cómo lo estáis pasando? Yo muy bien aquí. A ver. Perfectamente. A ver, ¿por aquí? Muy bien. A ver, cuéntanos por aquí, se nos ha sumado una nueva nadadora. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. A ver, ¿qué actividad es la que más te ha gustado? ¿Estás haciendo relevos, carreras, bailar en el agua? Contadme. Pues lo que más me gusta a mí son los relevos y nadar en el estilo individual. Y a mí también. Los relevos me gustan mucho. A mí los relevos. A mí las carreras individuales. ¿Estuvisteis el año pasado o es el primer encuentro que hacéis? Yo estuve hace dos años. Yo también hace dos años. Yo es el primer encuentro. Yo también hace dos años. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo es bañarse de noche? ¿Cómo es? Bien. Está muy divertido. Muy chulo. A mí me gusta mucho. A mí también me gusta y está el agua calentita. Sí, está muy bien con el agua calentita. Oye, vamos a mandar un mensaje animando a la gente a nadar. Ya queda poca temporada para este año, pero bueno, para el año que viene o para aquellos que quieran hacerlo en piscinas cubiertas. En fin, ¿por qué hay que nadar? Porque es muy divertido. Estás con tus amigos y te lo pasas muy bien. Puedes entrenar más y si no sabes nadar, puedes aprender. Porque es muy divertido y encima haces deporte. Porque es una archividad más y te lo pasas muy bien con los amigos. Hablamos con Isabel, una nadadora que ha venido a este encuentro intergeneracional. ¿Qué le parece esta iniciativa? ¿Cómo la estás viendo? Oh, preciosa. Y los niños nadan como... Vamos, estupendamente. Bien, 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 bien. ¿Cómo ha ido esa temporada? Estupendamente. A mí es que me gusta mucho el agua y vengo. Unas nadamos mejor, otras peor, pero todas nos tiramos. Y se lo pasa usted bien, ¿no? ¿Eh? Se lo pasa usted bien, ¿no? ¡Uh, estupendamente! A mí me gusta mucho el agua. Pues vamos a animar a todos los que les guste la natación y los que no, que se animen. Oye, y que la natación no tiene edad. No, 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 que vengan, que vengan. Mira eso la edad que tengo ahí. Sin embargo, todos los días vengo. Por otro lado, los padres y madres, abuelos y abuelas que acudieron a acompañar a sus hijos y nietos a disfrutar de esta jornada, también valoraban positivamente esta actividad. Vamos a hablar con una, como bien nos dice, ¿no? Con una abuela de dos nietos que están aquí pasándoselo muy bien, ¿no? Están echando una tarde y un rato estupendamente. Entonces está muy bien. Esto es buenísimo para la juventud. Esto está estupendamente. Esto es muy bueno. Antes no había de nada y ahora esto es buenísimo para la juventud. Lo que sea fomentar el deporte me parece estupendo, que estén los chavales entretenidos. ¿La temporada cómo ha ido? Pues bastante bien. Ellos van a estar muy contentos cuando vienen a la natación. Parece que los pasan bien con los amiguetes. Una jornada para los niños para que disfruten. Han estado todo el verano compitiendo, algunos compitiendo, otros no. Y ahora es el colofón final. Están disfrutando. Yo estoy viendo que están disfrutando. Rubén está poniendo mucho de su parte y parece que va la cosa para adelante. Y ya se está viendo un poco de nivel. Aunque solo se practique el deporte en verano, porque no tenemos piscina cubierta ni nada, pero más o menos se está viendo ya la labor de Rubén. Cuéntame, ¿cómo ves esta actividad? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo muy bien. Segundo año que no se pierde esta actividad. Mi nieta. Ahí está disfrutando. Está disfrutando todo. Y la abuela con ella. Claro que sí. Y su mamá. Oye, esto no tiene edad. ¿Se podía apuntar usted a nadar? Es que yo tengo muchas obligaciones con los nietos, un para arriba y un para abajo. Si no me apuntaba. Muy bien. Aquí nos han puesto estos fuentes. Estamos exagerados. Una buena manera de cerrar la temporada, ¿no? Sí, exagerados. Todo muy bien, muy bien, muy bien. La presente actividad está organizada por la Delegación de Deportes, cuyo delegado Luis Conde valoraba tanto esta como la especial semana deportiva vivida en el municipio. Hablamos con el delegado de Deportes, con Luis Conde. Segundo encuentro intergeneracional, segundo año que se lleva a cabo. Y viendo el resultado, Luis, supongo que desde la delegación lo valoráis como un éxito. La verdad que sí. La verdad que es el segundo año que se hace y el segundo año que funciona. Rubén hace mucho énfasis en realizar este evento. Y bueno, para cerrar el verano el ciclo de la piscina, pues la verdad que lo hemos hecho otra vez. La verdad que con gran éxito, gran participación. Ahora están bailando. Han estado haciendo encuentros de relevo. Han estado combinando las edades. La verdad que ha estado muy divertido. Han nadado chicos, madres. La verdad que está muy bien. La verdad que enhorabuena a Rubén y a todo el equipo de natación. Bueno, no es la primera vez que se abre la piscina de noche, ¿no? Este año. Sí, este año ya se... Era una demanda que había. Y este año pues vino una ola de calor y Manoli lo vio claro. Y la verdad que ha sido un gran acierto. La verdad que quizás debe haber abierto otro día más. Pero bueno, yo creo que se ha hecho bien. La prueba se pasó y la gente se comportó muy bien. Se llenó esto y para el año que viene, ¿por qué no? Después me ve más fechas. Bueno, una semana cargada de actividades. A pesar de que ha pasado la feria, que seguimos en agosto. Pero desde la delegación nos habéis parado. Fútbol, natación, mini olimpiadas, deportes a tope. Aunque haga calor, ¿no? Sí, la verdad que en Fuentes, bueno, cuando acaba la feria la gente nos deprimimos un poco, ¿no? Bueno, nosotros con esta semana hemos querido darle un poquito de vidilla al pueblo y por las tardes hemos organizado, bueno, pues toda la semana. La verdad que desde el lunes empezó la Alameda, empezaron con lo más pequeñito. Lunes, martes y miércoles han jugado todas las categorías, hasta senior. Y ayer también hubo bastante afluencia. Ahí hubo 41 niños en la Olimpiada del Poli, perdón, del campo de fútbol. Una amiga Olimpiada. Un encuentro de natación muy contento porque había una gran participación. La gente se la ha pasado en grande y, bueno, hemos terminado un poquito tarde todos los días. Pero bueno, nos hemos pasado en grande y, como te he dicho, le hemos dado al verano un poquito más de vidilla que lo que queríamos. Un mensaje así para todos aquellos que han disfrutado de las actividades deportivas ya que se va acercando el verano. De hecho, bueno, estamos a último día de agosto, aunque todavía quedan días en septiembre. Bueno, pues el mensaje que le doy es que hayan disfrutado de todo lo que les hemos propuesto. La verdad que sí, que ha sido un verano con muchas actividades y que muchas gracias por haber participado, que hayan disfrutado mucho. Que en septiembre todavía tenemos alguna prueba deportiva que ya iremos contando en la agenda. Y que, bueno, que, como he dicho, que gracias y que espero que se hayan pasado bien. Y que para el próximo evento que se informen, que seguro que les gusta la oferta que tenemos. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad.